¡Suscríbete! Que con DistroKid y una anualidad de 19,99 Puedes subir tu música por todo un año Y limitado, canciones ilimitadas Todas las canciones que tú quieras por un año ¿Y cómo puedes ingresar a DistroKid? Bueno, aquí te dejo el link en donde puedes acceder Es el mismo link que te voy a dejar aquí abajo en descripción Y lo mejor es que si ingresas mediante este link Obtienes un 7% de descuento Esto es genial, me encantan los descuentos Y bueno chicos, eso es todo Muchas gracias a DistroKid por patrocinar este video Y ahora sí, que venga el drum cover con Daddy Yankee ¡Que tire pa'lante! ¡Qué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué tire, qué tire! Mira que tiene, 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 que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como sueltada sintonita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. A mí no te quiere, fube, bó. Modérame ese pantalón caliente. Lo, lo, lo. Quiere de tu noche a la loca. Lo, lo, a bicho de tsunami, te prendieras. En el mes conmigo te lleva a la voz. Oh, bó. Vine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari, quiero ver a la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los balenos. Nunca le bajamos la movida, tenemos siempre que estreno. No me tienes el power, bailando tu flow. Una vez que más tengo un brazo de visión. Cómete el paso, déjalo el paso, muévelo, dígalo, dale un rapidazo. Suave, así es como mi dulce. Suave, dile, dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú perdiste más, no me mata un melo, ajá. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante. Que tiene pa'lante con su movimiento, campeona. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante. Que tiene pa'lante con su movimiento, ay. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, suave, go. Modérame ese pantalón caliente. Tú quieres eso, no te cae la boca. Aviso de ese navi, te he perdido. De nada conmigo te llevo a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres una tila. Me gusta como te mueves, me gusta como vacila. Un palo lobo tranquila, pero tú andas con dos filas. Esta gente parece a tener, a usted viaja haciendo fila. Yo siempre me marco, lo más, que me mamá que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. La calenticia tiene que brillar, hoy. Porque me robo y yo, cuando te lo doy. Tú eres suave, así es como me gusta. Suave, dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú perdiste más, no te más, dímelo. Ajá. Tú eres a de vida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tiene, 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 Si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si quieres tú te vas conmigo Olvidame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!